Vuelvo a filmar Vuelvo a filmar Vuelvo a filmar ¿Entendés esto? Dos a cero estabas perdiendo Perdimos dos a cero Pero La primer pelota que toca Jonah Y no se ve nada de acá Ahí viene la pelota Wira Excelente de carrete Hola Che, bajó lo que no hicieron la posición del equipo Maradéo Maradéo El segundo de Pagamia Bajó Y Alan cargoso que nos sigue ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Claro Perdí la pelota ¿Dónde está? Ah, Sam ¿Dónde está la pelota? No ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? No El alambrado este no me deja verlo No, 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 no.